Hola, buenas, aquí el Panther Y pues estamos en Garden Warfare 2 Vamos para allá Y pues estamos en el modo absorción de territorios En semillas de tiempo En el mapa que más me gusta a mi Y todavía de noche Como extraño esos mapas de noche Pero pues bueno Lo malo es que en Garden Warfare 2 Solo hay dos mapas, si Pero a ver Nos tocó planta, o sea que nos toca Defensa, vamos a ver que Me pongo Pues vamos a ir con un pomelo A ver que pomelo Se da fiesta Así que a ver Pues ya No, para decirles que Este va a ser el último video de Que suba así consecutivamente Ahí está Ya antes de que entren a Bueno, creo que Justo el día en que se suba este video El 9 Es cuando van a entrar a clases Así que bueno Pues espero que hayan disfrutado bien sus vacaciones Y pues para los que trabajan Pues también hayan disfrutado Algunos días de descanso A ver Ahí está Ahí está Ya cayó ¡Tremendo! Changes Bueno, pues es el último video que subo así diario Ya vamos a regresar así Cada cuatro días ¿Qué pasa si? Ay Tal vez de ir a aparecerme Ahí está ¡Uy no! Viene un Oscar No, peor Viene el Zólogo ¡Uy! Ahí está Y pues bueno, ahora sí ¡Ay, tremendo! No puedo hablar tranquilamente Porque pues se anda viniendo a cada rato Pero bueno, en fin Ya es el último video que subo De forma diaria Ya van a regresar los videos así como antes Así que pues Espero que los videos que se hayan subido así Todos estos días de enero Pues les haya gustado Ahora sí que Pues considerenlo como parte del especial de 200 Muchas gracias por eso Ahora sí que Sin ustedes pues no se Habría logrado esto ¡Ay, changos! Se le capturan Vamos para allá ¡Oh, oh! A ver, ¿dónde están? Ahí está Eliminado Llenaron aquí con su humadera ¡Órale! Ese sí lo veo Si te vi Se te ve la cabeza Ahora sí que Se le ve la cabezota ¡Oh! ¡Oh, vamos a fiesta! Genial Vamos a quedarnos por aquí Porque si no A ver si me toca atacar aquí Con este Ahí está Ahora sí me toca atacar con En este mismo mapa Con los zombies No es seguro que suceda Pero pues espero que sí Y a ver Hay un ósar allá arriba Hay un zólogo aquí ¡Ay, tremendo! Se están ocultando Ahora sí que yo soy Su mayor amenaza ¡Quédate quieto! ¡Deja de congelarme! No sé quién vino por mí Pero pues al menos Se centró en mí A ver Mientras no se están capturando Supongo que está bien Ahí está Gracias al amigo Creo que se llama Solid Y a ver Es que no falta mucho Para Terminar de Defender esto A ver Ahí está Este Bueno El pomelo Es muy fuerte De cerca Híjole Creo que vienen De ambos lados Perfecto El úster Se va a centrar En venir Vamos a echarle esto Nada Un loro Y vienen Los soldados ¿Dónde está el loro? Ahí está Acércate Acércate Ahí está A ver Voy a poner esto aquí Y pues a ver ¿Dónde está el soldado? Estamos a 5 Digo a 5 segundos 25 Voy a intentar Empujar a quien venga Porque van a venir Del tirón Bueno O sea Van a venir En bola Van a atacar Con todo No Le agarró Una pinche hierba Justo Oh Ya ni modo Se quedó Han sido derrotados Ahora sí Ahora sí El informático Calculó mal Y se salió Del círculo Vamos a ver Espero que toque Otra vez Este mapa De ataque Bueno Ahora Yo atacando Y pues a ver Que sucede A ver Vamos a ver Si podemos Comprar algo Ya que pues El tiempo De espera No es muy largo O pues O saben Que Pues ahorita Nos vemos Cuando cargue El mapa Y perfecto Nos tocó El mismo mapa Y solo por eso Voy a utilizar A mi nuevo personaje El guardabosques Que lo obtuve Recientemente Voy a poner esto Le voy a poner Doble salto Y se tapeje Está bien así A ver Bueno Esto técnicamente Es bueno Mostrarlo Aunque Juego mucho soldado En Garden Warfare 1 Pero pues Esta es una Nueva variante Y pues Esta variante Lo que hace Es que Deja un poquito De humo Algo así como La El girasol Extraterrestre A ver A ver Que sube El compañero Primero Ahí está Eso es lo que Quiero hacer A ver Si me sale Perfecto No hubo Problemas Con el portal Creo Y a ver Ay Que onda Atacó Y ni siquiera Estaba aquí Bueno La verdad Es que no me voy A quedar ahí A camper A mi no me gusta Eso Tremendo Drone No se que Deja dar Ahora que Medio Ah ya Sus Sus Estos Las mazorcas El ingeniero Se arriesgó Demasiado A ver Para revivirlo Yo supongo Yo supongo Que el drone Ya fue Aniquilado Ay Tremendo Hice recuperarme Un poquito ¿Puedes Ruido? Ah Sale Que raro Nadie Defende Pues yo Voy a Entrar Pues Ahí está Ya capturé Un poquito Ya los Alerte Ya que De esa forma Pues se regresan Al jardín Que es su prioridad No todos Pero si Los que puedan De hecho Cuando son Todos los que Están ahí Es cuando Nadie va a defender Ah Es el girasol Creo que Voy a volver A subir No Ahora Este Está más cerca Uy no Está yendo Por el portal Todo el rato Vamos a ir Rápido ¿Quién sabe dónde? Ah ya Ya lo derrotaron Perfecto A ver Vamos a ir Al ataque No funcionó Voy a echar eso ahí Ahí está Baja Oh Ahí está Uy Pues lo hemos conseguido Ah Está aquí La azeta médica Vamos a eliminarlo Y pues Danos también De paso Ahora voy a echar Eso ahí Y a ver Hemos conseguido Avanzar Ahora esta es Difícil A ver O sea Le creo que hay Papá Pumso En los portales Bueno Y también Seguramente En donde invocamos No Parece que no 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 hay O sea A ver El portal No está de ese lado Pero pues Hay plantas Ay ¿Por qué tenía Tan poquitas Bajas? Quién sabe Por qué He hecho Esto aquí Pero bueno Vamos a darle Ahí está No sé Que no se Que no se cega Con la suya A ver Que se vaya Más allá Voy a poner ¿Dónde está? Ah Es revivir Pensé que era Para invocar Es que yo Es que yo Quería Invocar Una curación Uy Vamos a ver Vamos a darle El pomelo Ahí está Ahora ¿Por qué ¿Por qué no Me lo bajé? Ahí está Pues qué raro Qué raro Vamos a ir Vamos a atacar Con nubes apestosas Ahí está Vamos a echar No Me va a matar Ya me derrotó Como me 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 disparó con fuego Pues Mi derrota Estaba asegurada Vamos a ver Qué podemos Echar ahí Vamos a echar Un poquito de humo Vamos a echar Más humo Y pues Voy a echar Una puerta Ay Con este escudo No puedo darle Si muero Pues al menos Le voy a dar Ahí está Ay Me torré Ya para que No ande dando Problemas por ahí Y a ver No Las balas Otra vez Es Es de menos No tener mejoras Mi personaje No tiene Tantas Tanta munición Ahí vienen Los Los Cañones Vamos a esperar Ahí Y pues A ver Qué sale Hay un instante De fuego Por aquí Ah Está allá Perfecto Vamos a irle Disparando Voy a echar Eso Oh Oh Ahí está Bueno Quien sabe Cómo me agarra Cuando yo salté Pero bueno Y no salté Muy lento Bueno No tardé En reaccionar Al salto A ver Ese Ese de ahí No murió Ahora sí Ahí está Vamos a ir Vamos a darle Allí arriba Fallé Ay changos A ver Vamos a echar esto Uy Uy Me voy a quedar En el mismo lugar Ahí está No No Nos van a derrotar Vamos a ver Qué vamos a hacer De hecho Se me hace muy curioso Que no hayan ido Por el portal Vamos a invocar Algo rápido A ver Ahí está Conseguimos capturar Y así me derrota No pasa nada Ay Tremendo girasol Sí se quedó aquí Ahí está Ya van a derrotar No manches Donde me revivió Y yo sigo diciendo Lo que no me gusta De Garden 2 Es que cuando te reviven No te puedes mover Te quedas inmóvil ¿Qué les pasó? Bueno Mejor reparezcanse Porque así reviven Con toda la vida Y pues con la belleza Descargadas Y a lo mejor Si fueron Un personaje De fiesta O O un legendario De legendario Que tenga Barra de carga Pues sí A ver Estoy disparando Poquito a poquito Ahí anda por ahí Dime que no murió Dime que no murió ¿Por qué cayó esa cosa? A ver Me voy a bajar aquí Ay creo que fue derrotado Ni modo Yo me voy Ahora sé que no te voy a andar esperando Esperando a que salga Voy a ir con el ingeniero A ver ¿Dónde estás? Ya se fue Ah es que están capturando Con razón Sí Ya se bajó No sé si era de juego La mazorca Pero pues ahí está Bajo Me falló la nube de humo Vamos por aquí abajo Está poniendo minas Voy a echar eso Ah Pincho hierbas Oh más Bueno me las estoy quitando Que es de bueno Ya me morí Uy Sale Acabo de ver que hay un guisente Allá arriba Así que a ver A ver Después de esta base Sigue una muy complicada De capturar Así que a ver El lúster se fue para allá Pero a ver Bueno allá va un superhéroe Yo Si voy yo Solo voy a sobrar Uy no manches Voy a echar eso aquí Uy le di no manches Ahora sí que se fue de lado Y pues me ayudó Ahí está Vamos Todos los posibles Tremendo girasol Ah está reviviendo Tremendo Parece que ese sí es uno Un compañero De curación De curación Fiable Ahora sí que En los duros momentos Veo que lo revive No importa qué Pero va a ser su trabajo Ahí no vuelo tanto Como yo creí Pero pues el cactus Está por aquí Quiense Por qué viene para acá Pero Mejor lo eliminamos Mejor quiere campear Y atacarnos Por la espalda Y si se llegara A posicionar Pues nos va a dar Muchos problemas Ahora voy a saltar Aprovechando Que tengo dos saltos A ver Ya nos están atacando Uy no manches Yo siempre diciendo Eso de Las papapum Si no Esta vez no me No me Como se dice No fui precavido Y eso que no iba a invocar Nada Eso lo iba a pasar Por ahí Vamos a ver Ya lanzaron su papa Donde está el caca Digo el dron Acabo de ver Un dron Muy problemático Será que el portal Está allá abajo Pues a ver Vamos a ir a Apoyar en la construcción Del portal Hay changos Hay un guisante ahí ¿Qué está haciendo? Deja recargo Ahí está Así también Le doy tiempo A mi compañero De que venga Ay Se la dio Risas al superhéroe Que viene a apoyarme Pobre ingeniero Ah pues ya está Soportal Yo pensé Que todavía no estaba Vamos a echar eso ahí Wow Le di A ver Adiós al este Porque si no Ah Tremenda carnívoro Se viene a vengar Entra 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 aquí ¿Sí entró? Ah Sí entró O sea Se arriesgó A ver Va a venir El guisante Ahí está Ya vi que tengo Hay que tener cuidado Con el girasol Y los papapums Ahí está Una carnívora Ahora sí se Echó a su venganza El Kevin No pues si esa carnívora Y yo estuviéramos En el mismo equipo Seríamos El dúo dinámico A ver Voy a echar eso Abajo A ver Me van a atacar Bueno Al menos Lo gastó Ya que yo Tenía poca vida Como les digo Esta base Es muy complicada De capturar Y más Y más si las plantas Andan ahí Como sopa De letras Por todas Partes Ah perfecto Y aprovecho No La recarga Otra vez Bueno Si pierde Bueno Si ganamos Perdón Si ellos ganan No van a ser invictos Ya les quité Un trocito De jardín A quien sea Que le da mucho coraje Eso es el oscuro Le da Pero le da Muchísimo coraje Si echo Otra bola Yo uso Mi misil Perfecto Oh oh Debo quedar La papapum Ahí está Un dragoncito Oh no 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 Bueno Aquí está El papapum Porque el mech Hubiera recibido Bueno ya lo vencieron Pero pues bueno A ver Si echan otro ZP Digo otro Bueno ya no Ya no hace falta Voy a ir para allá No Me quedo tan poquito Híjole Ya ni modo Pues hemos empatado Si Yo lo considero Un empate Porque pues Las flotas se generan El mismo número Que capturamos Así que pues bueno Ahorita antes de acabar La parte Vamos a comprar Un subrede 35 A ver si me toca Un nuevo Personaje Vamos a ver Que toca Lo malo es que Esta tienda Se tarda mucho En cargar Y como hay Muy poquito tiempo Luego se tarda Como 20 segundos En cargar Y aparece Lo de ya No puedes comprar Nada Pero bueno Pues Hasta aquí Llegaron las partidas De absorción De territorios Bueno en este caso Solo jardines Y cementerios Así que pues Bueno Hasta aquí la parte Bueno este video de Garden Warfare 2 Espero que les haya gustado Gracias por ver Y pues espero que tengan Un excelente inicio De clases O laboración Hasta otra No 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 Gracias por ver el video.